Tenemos que cortar un pedacito, pero tenemos que limpiarlo primero. Para que no entren basuras adentro, yo lo aprieto acá, y ahí ya lo obturé. Lo voy a marcar nada más con la cortadora, para que después salga apenita lo toco. Y ahí, lo limpiamos. Bien limpito, porque esto es hierro. Y tenemos que soldar con fundente y sin implata. Ahora, una vez que le pasamos la tela esmeril, no podemos tocarlo con la mano. Porque va a quedar grasitud de los dedos, y ahí va a tener porosidad. Y si tenemos porosidad, va a haber una pérdida. Entonces, limpiamos bien, y ahí cortamos el pedacito que marcamos anteriormente. Y ahí quedó para soldar. Acá, en esta unidad motocompresora, tenemos un caño grueso. Tenemos un caño fino, y tenemos otro caño grueso. Nos está diciendo el fabricante, de que esta es línea de succión, esta es línea de succión, y esta es línea de alta presión. Vamos a sacar la gomita que viene de protección, para que ella mantenga el nitrógeno, hasta que se vendía el motocompresor. Ahí está saliendo el nitrógeno, y ahí colocamos nuestro cañito. Como no lo podemos dejar así, tenemos que torcer el caño. Ahí nosotros, al sacar los taquitos de goma, los taponcitos de goma, y al haber escuchado el pssssss, el fabricante siempre guarda con nitrógeno, o sea, cuando termina de fabricarlo, para que no se contamine nuestra humedad, ni nada. Si nosotros llegamos a sacar un tapón de goma, y no llega a salir nada, ya podemos llegar a tener un problema. Vamos a doblarle bien. Bien, acá vamos a soldar ahora. Vamos a soldar cobre, que sería un hierro este, que viene de fábrica cobreado, y este es hierro. O sea que, como vamos a unir dos metales, tenemos que soldar con fundente y varilla de similplata. Pero primero vamos a preparar todas las soldaduras, o sea, todo el trabajo, y después vamos a soldar todo junto. Acá iría el cañito apéndice. Cortamos un trozo del caño de un cuarto, y lo colocamos. Ahí. Este sería el caño de apéndice, que después lo vamos a sellar, lo cortamos donde nosotros queremos. Acá, vamos a soldar el caño de succión, el que va directamente al evaporador. Este se puede soldar tranquilamente con similplata, porque es cobre, cobre. Ahí ya lo tenemos. Y acá, este, que es de hierro, vamos a también hacer el mismo procedimiento, porque esto ya está quemado acá. Lo vamos a ahogar, para que no nos entre basura adentro. Y lo vamos a limpiar. Lo vamos a marcar. No se olviden que una vez que limpiamos, no tenemos que tocarlo con los dedos, porque nos queda la grasitud de las huellas digitales. Y ahí es donde vamos a tener una pérdida. Limpiamos bien. Y ya ahí corto el pedacito. Listo. Acá iría el filtro. Y acá, este es el tubo capilar. Tubo capilar lo tenemos que cortar bien. Y ahí le cortamos. Vamos a limpiar el agujerito interno. Con una lesna. Limpiamos bien, que quede bien redondito. Limpiamos. Y ahí quedó bien abiertito. El filtro. El filtro deshidratador. Que es este. Viene sellado de fábrica. Está exento de humedad. Adentro, tiene molécula. Donde va a pasar el refrigerante y va a quedar retenido la posible humedad que haya. O impurezas del sistema. Esto lo vamos a soldar a lo último. Ahora yo lo voy a marcar. Solamente marcar. Ahí lo marco. Y acá lo marco. ¿Por qué marcar? Porque entre que yo termino de soldar todo, si corto el filtro, el aire atmosférico va a pasar por el filtro y se va a ir tapando hasta que yo lo suelde. Entonces ya lo dejo preparado. Y ahora voy a soldar con varilla de símil plata y fundente. ¿No? Bueno. ¿Todo? ¿Está listo? ¿Está listos? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? prendemos la autógena acuérdense siempre que cuando sueldan con fundente no tienen que quemarlo de entrada el fundente o sea yo pongo el soplete lo caliento bien bien calentito voy arrimando pero todavía no le voy a poner porque si no voy a quemar el fundente antes de tiempo lo caliento bien y ahí pongo el fundente una vez que ya lo coloque ahí si lo puedo quemar pero ya no puedo sacar el soplete ya tengo que si o si soldar si saco el soplete tengo que volver a limpiar todas las superficies si no va a haber una pérdida seguro bueno ya soldamos uno ahora este que es el más delicado porque tenemos hierro tenemos que darle más calor a un lado que al otro lo vamos a poner al rojo vivo primero después al hierro ahí retiramos el soplete y colocamos el fundente sin darle fuego al fundente una vez que limpio y cobrio ahí recién le podemos dar una vez que pusimos el fundente no podemos retirar el soplete si no tenemos que volver a limpiar toda la superficie si no carboniza y vamos a tener una pérdida ahí está este lo vamos a poner un poquitito como para limpiarlo nada más bueno y ahí terminamos de soldar los tres primeros vamos a obturar la puntita esta porque el vacío y la carga la vamos a hacer con la llave pinche entonces por acá se nos va a escapar el refrigerante este sería el caño apéndice bueno ahora vamos a colocar antes de soldar el filtro vamos a dejar todo el sistema para hacerle el vacío preparado porque no podemos nosotros soldar y después preparar el sistema vacío porque en ese interín el filtro va tomando la atmósfera que hay en el sistema la atmósfera que entró cuando nosotros sacamos el otro compresor entonces colocamos la llave pinche que también puede ser un niple con una pestaña o una tuerquita de un cuarto yo utilizo esto porque es mucho más práctico ahí ya pinche el caño pincho todo ahora abro la llave bueno vamos a soldar el filtro para soldar el filtro lo tenemos que calentar porque si quiere entrar la atmósfera adentro no va a poder porque está el filtro caliente entonces prendemos el soplete lo calentamos sacamos el pedacito que ya habíamos marcado agrandamos el cañito un poquito lo colocamos y ahí ahora lo vamos a soldar con fundente y similplata porque tenemos dos aliaciones hierro y cobre calentamos ponemos el fundente y ahí soldamos esperamos un cachito que se solidifique ya está sacamos el otro pedacito y acá colocamos el tubo capilar bien adentro para que no lo tapemos y ahí lo soldamos y ahí lo soldamos no hace falta fundente porque acá tenemos cobre cobre listo etc y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.